Para todos ustedes, salud, gracias a todos, 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 a todos. La noche está nublada, no tengo dónde ir. La noche está nublada, no tengo dónde ir. Y solo siempre, solo yo. La noche está nublada, no tengo dónde ir. La noche está nublada, no tengo dónde ir. La noche está nublada, no tengo dónde ir. La noche está nublada. La noche está nublada, no tengo dónde ir. 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 La noche está nublada, no tengo dónde ir.